Primer Biblioteca User Meeting en Santiago de Chile. Mi nombre es Pablo Manzor, yo soy ingeniero electrónico de profesión. Trabajo para el programa Biblioteca Archivo Museo, que depende del Ministerio de Educación. Biblioteca Archivo Museo lo que hace es proveer de acceso a Internet en el 95% las bibliotecas públicas del país, con cobertura desde Arica hasta Punta Arenas. Tenemos accesos que van desde los 512 kilobits hasta los 40 megas, dependiendo del tamaño de la biblioteca. También proveemos cursos de capacitación gratuita a las personas que quieran aprender tecnología de la información, Excel, PowerPoint, si quieren aprender a usar herramientas de Internet. También tenemos una parrilla de cursos que es en modalidad e-learning. El año pasado, de hecho, tuvimos un curso para aprender a programar en Android. Tuvimos como 10.000 usuarios registrados. Este año se va a volver a repetir. Así que pueden visitar la página www.biblioteca.cl y se va a anunciar cuando nuevamente va a empezar el curso. Y también tenemos presencia en otros lugares como en museos. También tenemos presencia en bibliotecas de las cárceles. Obviamente que ahí no proveemos de acceso a Internet, porque los internos no pueden estar conectados a la red. Pero sí entregamos cursos de capacitación para que luego que salgan de su reclusión tengan una inserción social en términos de tecnología. O sea, pueden aprender ahí a hacer currículum, a trabajar con Internet. En este caso, en las cárceles, para emular un poco lo que es Internet, instalamos un pequeño servidor con Linux. A el servidor Linux le pusimos un DNS con zonas primarias para que en la red interna, si alguien pone, no sé, www.wikipedia.org, previamente nosotros bajamos el archivo de Wikipedia, le aparezca en el navegador y puede ahí navegar con lo que quiera. Ahí tiene alto tiempo para poder navegarse todo en Wikipedia. Pesa como 30 gigas ese archivo, pero no está completo, es como del 2008. Lo pueden buscar por Internet, es súper útil. Bien. Lo que les voy a presentar hoy es un caso de estudio de cómo nosotros implementamos alta disponibilidad en nuestro data center. Nosotros partimos por ahí por el año 2004, 2005. el requerimiento era muy simple. Era entregar acceso a Internet en las bibliotecas, estamos hablando de 400 bibliotecas a nivel nacional, de una forma transparente, de manera que el usuario llegara a la biblioteca, se sentara, pide el PC, se registrara, las condiciones para poder ingresar a Internet era no ser anónimo, es decir, tenía que poner su root y su clave. La sesión de uso, si es que había gente esperando por los PCs, era de 45 minutos. Se podía renovar si es que no había nadie esperando. Y eso no lo hicimos con Hotspot, porque no conocíamos muy bien cómo funcionaba, así que lo hicimos con una aplicación en ASP. La aplicación en ASP estaba ahí en el diagrama que aparece en el servidor de aplicaciones y los PCs, una vez que hacían logón, una vez que partía el sistema operativo, por política de dominio, levantaba una página, que era una página en formato .hta. Las páginas con formato .hta son muy parecidas a HTML, con la particularidad de que permite eliminar el control de cerrar y minimizar. Por lo tanto, lo que le parecía al usuario, una vez que tomaba un PC, era eso. Como se fijan, eso bloqueaba de alguna forma el ingreso a los contenidos del PC y estaba obligado a poner su root y su clave. Si no estaba registrado, obviamente había un botón donde pudiera registrarse. Bueno, una vez que hacía login, entraba al PC y nosotros, de alguna forma, registrábamos ese acceso, porque necesitábamos algunos indicadores para poder presentarlos luego como indicador final a final de año. Así estuvimos funcionando aproximadamente como ocho años. Incluso todavía hay bibliotecas que ocupan ese sistema, son las menos. Pero en un momento, alguien un poquito con un poco más de conocimiento descubrió que con el F4 podía bajar la página y hasta ahí nomás quedaba el acceso. Entonces, empezamos a perder información, ya que el usuario ingresaba al PC sin mostrar credenciales. Paralelamente, por ahí por el año 2010 aproximadamente, de la topología básica que teníamos, que era biblioteca, enlace MPLS, un enlace con red privada, y una salida a internet por el ISP, a alguien se le ocurrió poner wireless en las bibliotecas. En aproximadamente, de las 400, en aproximadamente 50 o 60 bibliotecas. Fue como un piloto porque necesitábamos saber si acaso el servicio lo iban a ocupar. Lo pusimos en bibliotecas donde sabíamos que había una afluencia grande de gente, sobre todo en bibliotecas en sectores turísticos, por ejemplo, Vía Rica, por ejemplo, no sé, Isla de Pascua. Y en ese momento contratamos el servicio de Cisco, no conocemos MicroTIC. Contratamos el wireless app controller, que lo pueden ver ahí, arriba, en donde dice Data Center. Y en las bibliotecas iluminamos con el web, con access point liviano, controlados por el WLC. Entonces, teníamos un acceso, compartíamos el internet mediante ese acceso One. Por una parte, los PCs salen hacia internet aguas arriba por el enlace, y por otra parte los clientes mediante wireless utilizan un túnel que se llama Tunnel LWAP, que Cisco levanta y de esa forma separamos las redes. O sea, los clientes que estaban conectados vía wireless no podían tener acceso directo a la red de la biblioteca o la red interna, ya que sacábamos, en este caso, el tráfico por el túnel directamente hacia internet. empezamos a medir, empezamos a medir por ese NMP cuál era la cantidad de tráfico y vimos que el tráfico iba subiendo. Así es que dijimos, ok, vamos a hacer lo mismo que en los PCs de escritorio, vamos a poner un hotspot, insisto, no conocemos así que PFSense viene con un hotspot incluido y a esa fecha ya en el 2010, 2011 teníamos aproximadamente 800.000 usuarios registrados, entonces era medio complicado meter esos 800.000 usuarios dentro de la administración del PFSense así que recurrimos a un AAA, a un Free Radius, ese Free Radius se conectaba hacia la base de datos donde estaban los usuarios y de esa forma permitíamos la autenticación. Empezamos a ver sesiones, empezamos a ver que la gente se registraba, que había un uso intensivo, así que ahí fue la primera vez que pensamos en poner un tipo de redundancia. En este caso PFSense utiliza Carp y la implementación es muy simple, se deben crear en este caso dos instancias, un master y un backup. Funciona muy parecido a Herbit en cuanto a interconexión. Ahí me falta un cable entre los dos PFSense porque tiene que haber un cable de sincronización. Entonces siempre uno está viendo al otro en el caso de que el maestro tenga un problema de hardware lo deja de ver, sube el backup, el que está abajo y en este caso la VIP que es la IP por default por donde en este caso todos los clientes salen y asumida por el por en este caso por el backup. Bueno, así funcionamos bien bastante tiempo. Eran dos máquinas con FreeBSD y con PFSense. Empezamos a buscar financiamiento para poner más access point en las demás bibliotecas hasta que un día sucedió lo impensado, se cayó el data center, se cortó la luz y hasta ahí nomás llegó la alta disponibilidad. Tuvimos que contratar otro data center, interpresentarlo entre los dos y de esa forma no estar dos días abajo que en este caso fue bien complicado porque aparte de los servidores que ven ahí tenemos otro grasa de servidores en donde tenemos información en línea de muchos otros servicios. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Modificamos un poco la topología, tuvimos que trabajar bastante tiempo en poner los mismos servicios, los mismos servidores replicados en el otro data center que está obviamente ubicado en otro lugar y siguiendo la regla de alta disponibilidad tuvimos que poner otro PFSense en el segundo data center. Obviamente que tuvimos que poner otro wireless land controller porque en el caso de que se cayera pasara nuevamente el apagón del data center principal tiene que ver en una respuesta inmediata del controlador wireless de los access points de la biblioteca. Bueno, dijimos sí, ningún problema. Ahora estamos bien, no se nos va a caer el data center. Tenemos alta disponibilidad en el data center 2 si no teníamos el CARP teníamos algo manual pero igual podríamos sobrevivir. pero empezamos a experimentar problemas a partir de los 70, 80 hotspots porque ya teníamos la plata empezamos a instalar los, hacer el deployment de los access points en las demás bibliotecas y por alguna razón PFSense nos dio problemas. No cargara las páginas no se podía ingresar al portal cautivo teníamos íbamos en 100, 200 puntos y la gente estaba reclamando. Entonces necesitamos urgente buscar una solución que en este caso corrigiera el problema. Así es que ahí alguien dijo mira, sabes que conozco un router que se llama Migrotik lo venden ahí en Inkstore cuando todavía estaba en Bellavista ahora para ir con un tanque porque hace 5 años están prometiendo carretera pero no pasa nada con todo lo que venden ya debería haber un metro bueno yo mismo fui a a Bellavista compré un RB750 lo ingresamos al data center escondido porque el enchufe es un enchufe un transformador tipo Auro no es compatible en este caso con las PDU lo enganchamos con el AAA funcionó muy bien dijimos ya compremos lo mejor que había en ese momento esto que era un RB1100 AH por 2 dual core dual core no sé pero era súper rápido lo pusimos enganchamos hicimos las configuraciones enganchamos las 60 70 bibliotecas empezamos a subir las demás bibliotecas y no tenemos ningún problema las configuraciones de hotspot bueno ustedes las deben conocer hay un asistente en el mismo migrotec que permite hacerlo rápidamente nosotros las configuraciones tenemos que hacerla uno a uno porque a nosotros nos llega a las VLAN por separado así que si son 400 VLAN son 400 hotspots 400 de HCP server 400 en este caso otros servicios bien ya estábamos casi brindando y dijimos mira sabes que vamos a sacar PFSense en su momento fue muy bueno ahora nos vamos a cambiar a CloudCore vamos a utilizar VRRP una redundancia de hardware VRRP es un protocolo establecido así que con nuestras máquinas Cisco con nuestro Cisco 4500 se van a entender muy bien y de hecho así ha sido sucedido vamos a a dejar el el Mikrotix 1100 como backup lo vamos a dejar manual total todavía estamos en fase de implementación empezamos a subir ya las 300 400 puntos wireless y dijimos perfecto esta es nuestra solución vamos a poner a replicar lo mismo que tenemos en el datacenter principal y lo vamos a dejar en este caso igual en el lado del datacenter de backup el cual se une a través de una fibra óptica oscura entre uno está en Ciudad de los Valles allá en Puebla y el otro está allá en Ñuñoa ya como funcionó muy bien esto el bueno aparte de tener un triple A tenemos varios triple A en la configuración de clientes de radios de Microtik es posible poner prioridades podemos poner 3, 4 servidores de radios en caso de que uno lo responda después de un timeout que se define en el mismo cliente puede pasar al segundo radios y así dijimos perfecto estamos funcionando muy bien se acuerdan al principio de la paginita esta con la abuelita entonces dijimos mira si está funcionando bien para los Valles lo podemos hacer también para los PC así que vamos a implementar también Hotspot un poco raro suena Hotspot en modo Routed porque no no va a llegar a la MAC directamente como lo hacen los clientes en Wireless sino que va a llegar en modo Routed o sea va a llegar a través de la red bien ahí tuvimos en este caso la idea de implementar Hotspot en los PC por cable en los PC en este caso en el escritorio pero si ven la línea roja el flujo de tráfico pasa a través de la MPLS de ahí llega los routers 4500 y por ruta se va directamente hacia el ISP entonces en ningún momento íbamos a capturar el tráfico con los Hotspot en este caso con los Mikotik entonces las posibilidades que tenemos ahí eran dos eran poner los Mikotik entre medio del 4500 y la sala de internet el proveedor en este caso Lentel dijo que no que no conocía los Routed que en pelea de perro lo había escuchado que no que no se iba a hacer responsable en el caso de que hubiera un fallo ya no estábamos logados por ello según y la otra solución era ok nuestros PC nuestros 3000 PC que tenemos a través del país están en un domino Microsoft así que podemos aplicar un group policies y una vez que inician les ponemos el proxy en los navegadores y de esa forma apuntamos a los Mikotik entonces hicimos eso y funcionó hicimos un piloto agarramos 100 bibliotecas o sea 100 equipos los configuramos con el con el proxy estamos brindando subamos todas las bibliotecas y nuevamente pasó lo mismo según lo poco que investigamos el proxy Mikotik el proxy liviano después de una cierta cantidad de conexiones empezaba a tener problemas y ya teníamos alrededor de no sé más de la mitad de los PCs arriba entonces los reclamos eran de lunes a domingo todo esto funciona de lunes a domingo ok ¿qué hacemos? tenemos un router Cisco lo que no significa que está todo bien pero tenemos un router Cisco parece que si está bien digamos el proveedor si acaso hay una forma de que captura el tráfico en los routers de ciertos principales en los routers de 4500 y que nos reenvíe el tráfico a nuestro Mikotik dijo si si se puede cuesta 5000 dólares ya bien ya teníamos tanta presión encima que dijimos ya ahí están los 5000 dólares hágalo ya mágicamente en un día lo hicieron y de esa forma pudimos hacer que por política por ruteo basado en política desde un IP origen hacia un puerto destino en este caso origen las IP los inventos sumarizados de la biblioteca hacia el destino 000 con puerto destino 443 80 110 143 etc todo ese tráfico lo tome y lo reenvíe a los Mikotik y de esa forma pudimos tomar el tráfico de los PCs de la biblioteca e ingresarlos al hotspot entonces ahora ya no existe la página de la bolita sino que existe el portal coactivo de Mikotik en donde obviamente igual que ustedes la modificamos para personalizarla y de esa forma tener un acceso un poquito con una página web bueno trabajamos mucho con FreeRadius tratamos de de no poner tantas configuraciones en los en los CloudCore tratamos de externalizar todas los todas las configuraciones los parámetros en el en el en el en el Radius pero utilizamos en este caso utilizamos algo que se llama Anlang ya que por definición no es un lenguaje de programación sino que son pequeñas partes de código que van en el archivo default de Site Enable dentro de FreeRadius y de esa forma haciendo una comparación tomamos decisiones por ejemplo si quisiéramos habilitar cierto tipo de parámetros los ponemos dentro del archivo dentro de la sección Autorice un ejemplo sería y que está dentro de las configuraciones de 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 Microtec ya sea por el User Manager o dentro del mismo Hot Spot limitar a a un usuario una conexión se puede hacer directamente en el archivo default en la sección Autorice preguntando si es que desde donde viene en este caso preguntamos por la IP origen del NAS y de esa forma una vez que exista la autenticación mediante la autorización le va a dar solamente un solo acceso a ese usuario si quisiéramos restringir el el login time o sea el horario de conexión a nuestra red wireless o nuestra red de PC por escritorio utilizamos login time tomamos como 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 datos desde que en ASAID desde que punto solamente se permite acceso entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde mediante esa directiva que también se puede hacer vía base de datos lo podemos lo podemos lograr algo que siempre he visto en los foros y se usa mucho es la página que se pone una vez que uno ingresa ya autenticado al mediante hotspot mediante esta política nosotros le decimos que si viene desde el NASAID no sé en biblioteca de Arica entonces una vez que hace un ticket mediante la página que le aparezca sea la de bueno en este caso una página de encuesta bueno aquí hay otros ejemplos de el típico mensaje que aparece una vez que uno pone mal la clave o no existe también es posible modificarla acá mediante esa política en el archivo en la sección authorization esto es una pre pantalla de de anoche de las de algunas bibliotecas que tenemos con aplicamos PCQ básicamente elegimos ese tipo de cola de cola porque los enlaces que tenemos son variados entonces de de 512 a 40 kilobis por segundo entonces por ejemplo en algunas bibliotecas como Villarrica que tienen muchos usuarios de horas de vacaciones ese enlace me parece que es de 4 mega y ese enlace si no está con este tipo de cola podría quitarle restarle en este caso ancho de banda a los PC que están por cable así que le dijimos al PCQ que lo limitara a un mega por lo tanto en el peor de los casos los PC de las bibliotecas van a tener 3 mega y por segundo para poder trabajar además que con PCQ también tenemos la certeza de que si hay una persona conectada y se está consumiendo el mega el mega va a ser para él si hay una segunda conexión se va a partir en 2 y si hay 4 personas conectadas y están consumiendo todo el tráfico se va a dividir en 4 bueno en resumen eso fue ha sido nuestra implementación con Mikotik tenemos una red a nivel nacional MPLS trabajamos mucho con con radios con software libre no sé cuántos cloud core tenemos instalados pero no son tantos tampoco deben ser unos 8 o 7 tenemos una visión a futuro de quizás modificar un poco la topología de red estuve leyendo un poco sobre Capsman para poder en este caso reemplazar lo que hay de Cisco y ponerlo también con Mikotik y tener todo en una sola marca y como buenas prácticas dado que esos equipos no los tenemos administrados por contrato tenemos que de alguna forma registrar todo lo que pase en cada una de las máquinas utilizamos el remoto Syslog es algo que ustedes pueden configurar dentro de System Logging ahí ustedes pueden definir en este caso donde van a tirar todos los eventos a una máquina Linux también tenemos habilitado SNMP y MRTG RDD las interfaces principales para saber qué pasa con el tráfico nuestro acceso principal es de un giga estamos llegando al giga hace tiempo así que de alguna forma igual vamos a tratar de poner un proxy para mejorar el caché y algo muy importante el Save Mode que a veces se nos olvida desactivarlo y quedamos igual con las primeras configuraciones bueno eso si tienen alguna duda lo pueden hacer ahora mi nombre es Pablo Monzor espero que les haya gustado la presentación hola buenos días todavía creo que son buenos días una consulta más por curiosidad veo que tú utilizas la red MPLS que te entrega directamente el proveedor o sea tú no no es una alternativa el contratar simplemente enlaces dedicados porque ponerles IP pública en la biblioteca y administrar tú la red hacer tus propias VPN para evitar tanto el problema que tienes con los ciscos que tuviste que pedirle a ellos que te movieran la información si una buena alternativa lo que pasa es que podemos conseguir obviamente mejores anchos de banda con con precios incluso mejores no sé VTR pero hay que tener en cuenta un tema que los los PC tienen un soporte centralizado de mesa de ayuda entonces los PC están bajo un dominio Microsoft los PC están los toman en forma remota acá en Santiago si lo podríamos yo pienso hacer hacer lo mismo con VPN con con Mikotik pero eso es para futuro o sea no podemos ahora llegar y quebrar un contrato que dura cinco años o sea estamos amarrados con eso hasta el 2017 hasta el próximo año o sea sí lo que dices tú lo que dices tú lo vamos a hacer pero no podemos llegar y cambiarlo todo de un veje o sea la MPS va a seguir igual por lo menos a nivel de bibliotecas grandes regionales sí o sí 17 puntos al menos y las bibliotecas que son más pequeñas lo más probable y de hecho estamos siendo pilotos con con IPsec Mikotik IPsec contra Cisco IPsec porque usamos Cisco y funciona muy bien funciona muy bien y podemos poner el hotspot y los agentes de la mesa de ayuda que están en Santiago pueden tomar los PC y se van por la VPN estamos cambiando estamos mirando para ese lado perfecto gracias por curiosidad sí bien gracias consulta mira por lo que entiendo me dices que trabajas con Entel en la MPLS ¿cierto? con Entel sí ya en ese sentido si trabajáis directamente con los routers Cisco que me tocó trabajar en Entel no solicitaste trabajar directamente con los Mikotik en la red de MPLS para lograr enrutar hacia el hacia el Cloud Core conectarte directo en realidad no a través del Cisco claro lo que pasa sí también es una posibilidad lo que pasa es que todos esos enlaces están por por contrato y tienen SLA que le llaman entonces ellos no se hacen responsables si es que el equipo Mikotik falla no tienen gente para manipular los equipos Mikotik y nosotros somos un equipo de 3-4 personas para atender un parque de 425 puntos entonces todo eso se externaliza y sí o sea como dice acá en la que el colega dice vamos a cambiar vamos a sacar la MPLS pero no creo que la saquemos en todos lados y si traspasas directamente la MPLS del lado WAN hacia tu lado LAN y la tomás ahí en ese sentido al Mikotik o sea igual vas a estar pasando por el Cisco que ellos van a administrar pero tú vas a estar recibiendo MPLS y ahí enruta y directo sí es una posibilidad es una posibilidad porque así igual como te digo trabajé en ese lado de la provisión en Intel y podrías preguntar si porque entiendo que lo hicimos en algunos lados por solicitud de los clientes ya sí está bueno está interesante no sabía que se podía hacer directo con el Mikotik yo porque allá uno nombra Mikotik y se empiezan a mirar así Mikotik Mikotik no no ¿nos verían directamente con el estado prácticamente en una red LAN a través de la MPLS? a través de la MPLS sí sí o una BRF en común sí sí buena idea buena idea sí bueno eso señores eso sería gracias gracias aplausos aplausos ¿quiere mostrar ahora? gracias 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 Gracias.